El proyecto de literacidad bilingüe Celtal Español comenzó en el año 2022 con el objetivo de que la niñez indígena adquieran o mejoren sus habilidades de literacidad en lengua dominante y segunda lengua a través del uso de tecnología offline. Implementado en septiembre del 2023, este proyecto se desarrolla en ocho escuelas seleccionadas y tres de control en los municipios de San Juan Cancú, Citalá y Tenejapa, Chiapas. Concluye en abril del 2024. El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Para asegurar la efectividad del proyecto, UNICEF, UAC y la Dirección de Educación Indígena llevan a cabo un acompañamiento pedagógico continuo y evaluaciones externas tanto al inicio como al final. Este proyecto ha permitido que los estudiantes indígenas desarrollen habilidades de lectoescritura, tanto en español como en celtal, y se familiaricen con nuevas tecnologías. Gracias a UNICEF, UAC y a la Secretaría de Educación de Chiapas, estamos construyendo una educación más inclusiva para nuestras comunidades indígenas. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas